Quedamos con ese número, el número 23, ¿vale? El número 23 de Gonzalo, Carlos Sánchez Meléndez, que espera poder disfrutar de lo lindo en Motorland este fin de semana y todos nosotros esperamos que lo podamos ver en lo alto del podio. Lo más importante de esta actividad, lógicamente, es intentar acercar todo el mundillo del motor a los alcañizanos. Primero que salga el alcañiz, que es donde entendemos que hay que sacar también un poco lo que es la actividad de Motorland. Hay que acercar al público en general lo que es el propio deporte del motor. Bueno, han tenido los más jóvenes y otros más veteranos la oportunidad de ver de cerca a los protagonistas que van a ser los grandes protagonistas del fin de semana en Motorland, pilotos de Superbike, pilotos de Supersport, nuestra esperanza Gonzalo Sánchez dentro de la categoría Yamaha R3. Yo creo que este tipo de actos es muy importante por eso, para intentar relacionar mucho más a la competición a la gente de la calle, a la gente de a pie, porque entiendo que los vemos como pilotos exclusivamente y con su casco, con su moto y prácticamente ya no relacionamos nada más y esto pues acerca un poco más a los pilotos con la gente y a la gente con los pilotos. La fluencia, bueno, pues es una hora un poquito complicada para la gente que trabaja, lógicamente. Bueno, esperábamos que quizá pudiese haber un poquito más de gente, pero no ha estado mal dentro del poco tiempo con el que ha habido que montar el acto, porque ha sido pues muy repentino, pero yo creo que la gente está satisfecha con poder disfrutar de este acto. Nosotros también, bueno, pues un poco el ver cómo Alcañiz pues tiene citas fuera de lo que es la competición y pienso que eso es muy positivo para todos, tanto para Motorland como para Alcañiz como para la gente que vive un poco de cerca a las carreras. Y es muy de agradecer, para ellos esta es una jornada muy importante de trabajo, están preparando sus motos con esas últimas horas antes de saltar claramente a la pista, ¿no? Acaban de venir, de recorrer el circuito a pie andando, estarán un poco cansados, de dar sus vueltas por el trazado y lógicamente hay que agradecerles mucho pues esa diferencia que tienen con la gente, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que es hacer un esfuerzo para venir y lógicamente pues eso hay que saberselo valorar también a ellos.